¿Qué es el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación? Y nosotros, el Instituto de Ideología, y hemos podido compilar toda la información que teníamos. Bueno, con esa información se buscó una herramienta estadística que pueda permitir un análisis para ver cuál es el estado de situación de las poblaciones de peces en los distintos tramos del río donde tenemos estos monitoreos. Bueno, los resultados dan que, por ejemplo, la situación del Dorado no es la misma la que existe aquí en el Alto Paraná que la situación que ocurre en el Paraná Medio o en el Bajo Paraná. Y se nota que la situación del Dorado aquí en Corrientes, o en el tramo Corrientes y Tuzangó, está en buenas condiciones. En cambio, los peces que están un poquito más disminuidos en cuanto a poblaciones son los animales de cuero, llámense los urubíes, los bagres, los mandurés y los armados, donde hay una merma en cuanto a su población. Y ahí entonces tratamos de indagar el por qué se producía esto. Bueno, el por qué lo encontramos en que hemos visto en este último periodo que la transparencia del agua en este tramo del río aumentó bruscamente, o sea que el río está mucho más cristalino y eso hace que exista menos alimento para estos peces y que estos animales están acostumbrados a vivir y a capturar su presa y a refugiarse en agua un poco más turbia. En cambio, la presencia del Dorado y la presencia del Pacú y la presencia del Salmón de Río está en buenas condiciones aquí en la zona. En cambio, aguas abajo, por el efecto de la pesca comercial que hay del Dorado y del Sábalo, son las dos especies más afectadas en la parte sur de Argentina. Bueno, esa información está disponible. Nosotros, lamentablemente, bueno, no sé si decir lamentablemente, pero el trabajo lo presentamos a una revista de mucho renombre que se denomina Neotropical Ictiology y que solamente permite la publicación de estos trabajos en inglés. Pero lo que hicimos fue un resumen compilado.